El juez Carl Henry Destin dijo al diario que el cadáver de Moisés tenía dos orificios realizados con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camiseta blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera y uno en el abdomen, relató el juez de paz. El responsable de levantar el cuerpo dijo que aparte de Moisés, la única persona que resultó herida fue su esposa Martin. Está hospitalizada en Miami, Estados Unidos. La hija de la pareja estaba en la misma estancia que sus padres en el momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, que también resultó ileso. Autoridades haitianas informaron el miércoles que dos de los hijos de Moisés se encontraban en lugares seguros, pero que no habían aclarado su estado de salud. El juez de paz también aseguró que el escritorio y la habitación de Moisés fueron saqueados por los asaltantes y rompieron en la residencia del mandatario fuertemente armados en la madrugada del pasado miércoles. Horas después, la policía haitiana anunció que cuatro supuestos asesinos murieron durante un tiroteo y otros dos fueron detenidos en un operativo llevado a cabo cerca de la residencia de Moisés. Según la versión de las autoridades, los miembros del comando que atacó al jefe de estado son extranjeros de habla inglesa y española, pero no han confirmado sus nacionalidades ni sus identidades. ¡Gracias!